El pasado sábado, cuando se ambientaba para asistir a una levantada, José Ángel de la Rosa Cepeda, de 33 años, fue levantado por unidades de la Policía Municipal de Saltillo mientras ingería bebidas embriagantes en la puerta de su casa de la Colonia Nueva Jerusalén. Aunque admite su falta administrativa, ahora no puede pararse de la cama, pues los policías le pusieron una golpiza que lo dejó inmóvil de la espalda y las piernas, por lo que está imposibilitado de trabajar en su unidad del transporte como chofer. Me llevaron a puras maldiciones, me subieron a la patria, nos llevaron y ahí llegando a la comandancia, pues ahí van muy enojados, no sé, y me metieron en un cuarto y ahí me empezaron a golpear, igual con un tubo. ¿Traías pertenencias tú? Sí, me quitaron mil cuantos en efectivo, en la cartera. ¿Cómo te pegaron? Patatas, trancasos y un tubo. ¿Y qué te decían? Sí, bájate el pantalón, ¿por qué, compadre? No, que te lo bajes y como me les puse acá, pues se me empezaron a golpear, los últimos me quedaron en el suelo y ahí adentro. ¿Entre cuántos te golpearon? Cuatro policías. Cuatro policías. ¿Ahorita estás, no te puedes levantar? No, con mucha dificultad me tienen que ayudar. ¿Qué tienes en la espalda? Golpes, moletones, hinchazón y pues sí, mucho dolor. ¿Tú aparte estás enfermo con una pierna? Sí. Finalmente, dijo que ni él ni su familia alcanzaron a ver el número de patrulla que se lo llevó. Para RSG informó Alejandro Martínez.